y ya regresamos bueno amigos vamos a continuar pero antes de continuar yo quiero recordar a ustedes que este programa es presentado por Iberia Times así que si ustedes quieren tener en su casa en su oficina, en su local en su remodelación, renovación o casa nueva o local nuevo la mejor la mejor porcelana porque yo miro porque siempre me equivoco de palabras los mejores recubrimientos de porcelana eso los tiene Iberia Times Iberia Times está en Doral, Coral Gables y Aventura, visítenos ok Reymar Perdomo, nuestra invitada continuamos con Reymar que rico, que lindo oírte cantar y que lindo conocer la historia que está detrás de esto, es decir el motor de las lágrimas y entonces te haces de unos escenarios maravillosos porque eso es muy inteligente el autobús es una sala de teatro de hecho hay obras de teatro ya que se hacen autobuses entonces es como un espacio cerrado donde además rinde la voz porque tú no cargas micrófono ni nada de eso no, no, no no, no y yo nunca me lo planteé como algo serio pero al llegar a Perú me pasan varias cosas primero tengo el encuentro con el autobús en el camino para poder llegar y luego de eso al llegar al Perú evidentemente yo tenía la necesidad de generar dinero de inmediato para empezar a reponer cosas tan inmediatas como la ropa que te vas a poner al día siguiente con la que vas a dormir porque yo llegué sin nada la maletita que me quedó era una maleta de encomiendas sabes que en los pueblos que son muy pequeños tú conoces a todo el mundo y dice por favor llévale esto a mi hijo por favor llévale esto al mío por favor llévale esto a mi hijo nada era tuyo nada era mío nada era mío y entonces me quedé literal sin nada entonces yo necesitaba generar dinero y la ropa que cargaba encima era la única que tenía y busca y busca trabajo por más de diez días diría yo en esos diez días las personas que me reciben me dicen mira acuérdate que tú tienes acá solamente un mes y en un mes te tienes que ir tienes que resolver y ya iban casi que quince días de eso y entro yo en desespero y ahí es donde empieza a caminar en mi cabeza la posibilidad de los buses en un mes te quedaba sin techo en un mes me quedaba sin techo correcto ellos le pidieron permiso como a la casera donde ellos vivían este par de amigos míos y solamente le dijeron ok se puede quedar pero solo un mes al mes para afuera pase lo que pase y entonces bueno nada como que yo tenía esa necesidad esa urgencia y buscar y buscar trabajo y no conseguía claro tú vienes un poco desde el ego para hacerte honesta es ese ego que tú dices yo en venezuela era tenía hacía hice un reality show soy un cantante canto no pero aquí no hay trabajo de eso aquí puedes limpiar un piso por 10 soles que son 3 dólares te parece y yo no yo puedo seguir buscando trabajo porque yo tengo talento porque muchas veces ese talento puede jugar en contra y ese ego también puede jugar en contra de decir yo solamente sé hacer esto y yo solo quiero hacer esto y soy la mejor aparte haciendo esto como todo eso iba en mi cabeza hasta que me senté en una parada de buses justamente desesperada a llorar y a decir ¿qué voy a hacer? un chico que en Venezuela es como la figura de colector que es el que recolecta la plata en los buses vio en mi cara todo el escenario que se estaba pasando de ¿será que me monto o no me monto? ¿no? y me montó él me montó y me pujó en los buses por primera vez yo largaba arrancaste arrancaste con manager arrancaste con manager por supuesto un colector espectacular peruano por cierto y me dice no dale 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 entonces ahí se montó una Reimar llena de rencor de alguna manera llena de miedo llena de incertidumbre hacer algo que nunca había hecho supuestamente en serio ¿no? entonces yo entonces inmediatamente yo decía que puedo cantar que a esta gente le guste y canté un tema de Chino y Nacho porque yo decía en mi cabeza que eso era lo que los peruanos habían escuchado ¿no? entonces empecé me voy enamorando me voy enamorando me voy y no me vino más nada si no me voy enamorando y me voy enamorando y me voy enamorando no me sabía nada más termino de decir 20 veces me voy enamorando y me quedo en silencio y la verdad es que yo no tuve el valor de pasar a recoger plata porque sin duda alguna había sido la peor presentación de toda mi vida ¿no? entonces yo me bajé y pedí disculpas y alguien por la ventana lanzó 10 céntimos y yo los recogí y los recogí con tanta humillación para hacerte honesta fue un acto de decir esta moneda no es solo lo que vale mi talento sino es lo que vale mi vida en este momento ¿no? a ese nivel lo llevé tan drástico y me senté en la parada a llorar nuevamente y a llorar y a llorar y a llorar y a decir Dios mío porque a mí si yo estaba bien tomé una mala decisión como todo esto y se me acerca un chamo venezolano privado de risa ¿no? el tipo me dice ¿qué fue chamo? ¿por qué llora? yo le digo no le cuento todo lo que me había pasado de la frontera hasta aquí y me dice no chamo yo me vine porque a mí me andaban buscando para matar me dice el tipo yo soy de Caracas y me vine a pie con mi mujer y con mis dos hijos que los dejé en Venezuela y me vine caminando hasta Perú y aquí estoy salgo todos los días vendo caramelos me dejé de la mala vida aquí lo que hago es vender y no sé qué ¿sabes qué? no es lo que haga sino cómo lo haga yo escucho al tipo y me recojo mis lágrimas porque digo hay gente que está en peor situación que yo independientemente de lo que sea pude empatizar con ese personaje que la vida me atravesó en ese momento y decir ok él se vino a pie le pasó peor que a ti y se vino por una muy mala situación y le pasó peor que a ti yo recogí mis lágrimas me fui a mi casa y le cuento a mi mamá todo lo que me había pasado y me dice hija ¿por qué no no buscas algo que le guste más a ellos con lo que puedas empatizar con la comunidad peruana? algo debe haber y entonces caímos en cuenta que yo me sé una canción de niña con la que mi mamá me arrullaba y limpiaba la casa que se llama La flor de la canela ¿sí? que es el tema de la gran chavo grande entonces mira al día siguiente se montó otra Reymar en los buses otra y dijo muy buenas tardes señoras y señores ¿cómo están? para mí un honor presentarme en este país que ha sido referente porque el Perú estamos sumamente agradecidos los venezolanos de que ustedes no hayan abierto las puertas como que estaba en el escenario de sábado sensacional eso y no solo eso sino conectada conectada desde el agradecimiento yo creo que esa fue la clave y empiezo déjame que te cuente el imeño déjame a capela porque no tenía no sabía acompañármela déjame irte a la meta mira cuando eso termina ese bus ha empezado todo el mundo a pararse no importa que se cayeran en el semáforo aplaudirme y a darme dinero y fue para mí ese fue el click de toda mi vida en tragedia mira y de la Reymar que está hoy en este tipo de grabación si yo no hablo no salgo en pantalla pero lo estoy haciendo a propósito porque es la primera vez que haciendo estos programas todas las versiones que he hecho en dos, tres años es la primera vez que de verdad alguien me emociona hasta la tarde gracias mi amor para mí eso es un honor y créeme que fue muy honesto ese momento de sentir nadie tiene la culpa de todo lo que a ti te está pasando cuando tú conectas realmente con el con el agradecimiento y esto vaya como un mensaje para todos los migrantes que estamos hoy fuera de casa y que nos tocó salir a las malas y que no sabemos con qué se come la migración el conectar con el agradecimiento y el saber que nadie tiene la culpa de lo que a ti te está pasando puede cambiar tu vida y tus días sin duda alguna y eso me pasó a mí en ese bus a partir de ese momento yo era la chama de los buses la chama que cantaba en los buses y viví unos meses de eso muy bien luego me pasé a las plazas porque en las plazas iban más turistas y las propinas eran superiores y me tuve que desprender de todo ese ego de sábado sensacional de la remar con carrera nada era la chama de los buses que con una guitarrita trataba de hacer su trabajo lo mejor que podía y se llenó de amor y de agradecimiento estábamos tristes teníamos nostalgia teníamos un país que habíamos perdido pero teníamos una esperanza porque estábamos al menos haciendo música que es lo que yo creo que nací para hacer entonces bueno así se fue construyendo todo esto al pasarme las plazas es cuando empiezo a escribir me fui ese es el momento donde decido contarle a mi familia que pasó ya había bajado la ola me pasa otra cosa muy dura que es que muere un primo mío en Perú la única familiar que tenía era yo y pasé una semana muy dura con mi familia luego que lo que se entierra este primo al día siguiente es cuando yo empiezo a cantar esta canción en las plazas y empecé a hacer la chama que canta la canción de la migración y le menta a la madre al presidente claro empecé a hacer eso se hizo el himno de los inmigrantes de un solo ayayay muy merecido además y entonces eso te lleva por supuesto a tener muchísima popularidad ahora qué raro que en esos países que siempre andan por la calle unos escados espontáneos o naturales de la televisión no te alcanza nadie de la televisión estando allí en los buses no después que me hago viral con me fui sí todo el mundo ¿no? antes de la viralización pues eras como la chama que cantaba para sus compatriotas en las plazas y luego de eso después de la viralización sí como que todos los medios sobre todo peruanos empezaron a prestar atención que estaba pasando como conmigo y con la migración pero eso es luego de la viralización de la canción ¿no? ¿cuándo aparece este periodista que te descubre por así decirlo? mira pasaron cosas antes que eso yo tuve mi primera entrevista con la señora Carla Angola después tuve como un contacto en el show del George Harris también habló de mí hice un especial cantando para él y luego de todo esto es que aparece como en octubre ese mismo año un youtuber colombiano que me quería hacer una entrevista ¿no? entonces yo decía ojo yo en ese momento estaba agotada de que los medios incluso los más grandes que te puedas imaginar del mundo iban al Perú buscaban la noticia y soltaban a Reymar en las calles otra vez ¿no? y Reymar estaba en esta en esta situación de ti y te dejaban en el mismo sitio que estabas cuando yo llegué totalmente o sea yo terminaba mis entrevistas con una cadena gigante por no decir el nombre y con su gran limusina me daban en la puerta de mi barrio y yo a esa hora empezaba a montarme los buses a buscar 20 dólares para mandar a Venezuela y así pasé meses meses trabajando y trabajando en esta necesidad y cuando este señor llega a mi vida yo estaba obstinada de esto y yo digo qué niñito de 17 años es este que cree que porque tiene un teléfono me va a hacer una entrevista ya yo no quiero más entrevistas yo no quiero nada mi mamá en ese momento me dice hija eso no está bien eso es un acto egoísta de tu parte cualquier persona merece tu amor tu cariño tu agradecimiento sabes que las mamás tienen esa capacidad de hacerte sentir mal pero en dos minutos ¿no? grande filósofa totalmente yo bueno mamá está bien le escribo al señor le digo mire venga a Colombia mientras yo voy trabajando vamos hablando porque no voy a dejar de trabajar estoy en esta situación y tal el señor vino cuando llegó me di cuenta que no tenía 17 años que tenía 40 y que era un señor ¿no? y llegó con su esposa y de verdad fue la entrevista más hermosa que he dado en ese momento porque yo me entregué y me desahogué con él ¿no? en esa entrevista él me pregunta por casualidad como para empatizar conmigo ¿cuáles son mis tres artistas favoritos colombianos? yo le hablo de estos tres personajes de Carlos Vive de Santiago Cruz y de Andrés Cepeda y le canto pedacitos de las canciones le doy su entrevista el señor se va luego de eso me llama como al mes y me dice Reymar ¿tú no quisieras venir a Colombia a que grabemos un documental en los buses donde tú has hecho tu carrera para sensibilizar al colombiano de todo lo que lo que pasa con los venezolanos y los migrantes y tal y yo le digo señor yo feliz de la vida pero yo no tengo plata para eso si usted me va a llevar yo con todo gusto entonces me dijo sí sí yo te voy a buscar tranquila el señor llegó a Perú nuevamente me vino a buscar yo me fui con mucho miedo porque ahí sí decía este señor con plata me va a llevar para otro país o sea ¿quién es él? ¿no? ¿quién es él? entonces llego al Dorado que es el aeropuerto de Colombia y se toman fotos con el tipo y como el tipo es toda una celebridad en Colombia me encierran en un hotel muchos días yo digo ok ¿qué va a pasar acá? el último día antes de venirme para hacerte el cuento corto me dice bueno vamos a montarnos en los buses tú paras te montas dice quién eres y ya saco la mano me monto en un bus y empiezo a cantar me doy cuenta que es un público raro es todo lo que detecto porque es un público que no me está prestando atención cuando tú te montas en un bus generalmente la gente levanta la cabeza si no le gusta lo que estás haciendo siguen lo suyo y ya no pasa nada pero estos ni levantaban la cabeza yo decía este señor se gastó este poco de plata y esta gente no me está parando ni cinco ay Dios mío ¿qué hago? bueno yo le digo si quieres nos montamos en otro bus porque aquí no nos está yendo está bien y él se ríe y decía no dale tranquila no pasa nada sigue sigue tú sigue bueno yo soy Reymel perdón Martita Venezolana voy a cantarle una canción bla 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 y empiezo a cantar me fui cuando voy por el coro de la canción y veo que se empiezan a quitar pelucas lentes en ese momento yo quedé en shock me acordé de la entrevista y por unos segundos pensé que eran imitadores porque yo decía claro yo le dije a este tipo que me gustaba Carlos Vives pero como este señor se va a levantar Carlos Vives para montarlo eso no pasa cuando de pronto me doy cuenta que son los de verdad y que están cantando mi canción y que están emocionados de estar allí mira ahí se editaron como 10 minutos de lloradera desaforada porque eso no le pasa a ningún ser humano en el planeta y para mí eso fue un regalo de sigue adelante de todo lo que estás viviendo tiene sentido de no sé o sea yo quedé completa es ese día que no sé si a alguien más le haya pasado donde tú realmente crees que no pasó donde yo después llamaba a la gente por teléfono y le decía dime que yo estoy hablando contigo por teléfono porque yo siento que estoy soñando y lo hacía de manera genuina ¿no? esto no pasa esto no esto no no le pasa a nadie lo cierto es que fue el regalo más hermoso que me ha dado la migración y la fuerza para decir voy a seguir adelante me hice re 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 viral en Colombia y ahí es donde yo tomo la decisión de irme a vivir a Colombia después de Perú claro ¿qué te dijo tu mami la primera vez que vio eso? me dijo ay hija yo sé que tú naciste para ser grande la que aún no te lo cree eres tú tú no te mereces eso tú te mereces mucho más que eso y estoy muy orgullosa de ti aquí todos estamos reunidos en la cuadra viendo el video felices orgullosos de ti y en ese momento tú solamente quieres darle orgullo a tu familia y quieres darle sentido a todo lo que te está pasando y para mí eso fue más que suficiente ¿no? el orgullo que sintió mi mamá en ese momento de mí y el no puede ser que te está pasando esto y que ahora sí es verdad que vamos para adelante y te vas a exponer como te tienes que exponer fue maravilloso siguen en contacto con ellos los ves sabes de ellos sí claro de hecho ahorita le tuve que tocar la puerta nuevamente a Carlos Vives para que me ayudara con algunos avales para poder tener mi visa aquí en Estados Unidos y él como con todo el gusto del mundo lo hizo porque evidentemente ha sido una persona después los vi en el I-Light Venezuela que fue el concierto que se hizo en Cúcuta y se han portado de los más hermosos conmigo la verdad cuando vuelvas a ver a Carlos le dice que el mono Urdaneta de Los Ángeles le manda un abrazo ay claro claro seguro me lo voy a encontrar muy pronto espero que sí acá en Miami todo el mundo se encuentra Reymar ¿qué viene ahora? ahora viene un concierto ¿no? tengo ya un año viviendo en Miami estoy muy feliz de estar acá no ha sido fácil ha sido como el tercer revolcón como le digo yo de la migración pero está bien este es el peldaño que yo quiero para mi vida y para mi carrera y lo voy a trabajar y lo voy a luchar con mucho amor y por eso tengo un gran concierto dentro de un tiempito el 6 de junio es mi próximo concierto el cual voy a hacer con mucho amor en homenaje a la migración latinoamericana voy a hacer unos medlis de varios países por los que he pasado y a los que respeto mucho por ser países migrantes por naturaleza como lo son Colombia Venezuela Cuba y México y quiero homenajearlos a través de su propia música y abrazarlos desde la migración desde mi canción me fui esperando terminar y ajustar algunas cosas para sacar un disco que también va a ser completamente letra toda de cantautora completo hecha para la migración también desde todos los puntos de vista desde el que sale a pie sin un centavo hasta el que sale con 20 mil dólares y un gran trabajo todos tenemos el mismo sentimiento en el corazón esta sensación de desarraigo esta nostalgia de que algo nos falta es algo que nos une a todos como migrantes y creo que mientras más unidos estemos como como gremio tengamos la nacionalidad que tengamos vamos a crecer mucho más y nos van a respetar muchísimo más Reymar muchísimas gracias por atenderme muchísimas gracias a ti cariño por esta entrevista tan hermosa tan emocionante tan llena de cosas bellas como tú gracias te deseo el mayor de los éxitos tú vas tú vas a ser muy grande entonces antes de que eso termine de reventar porque no has visto de la misa a la mitad entonces yo te voy a ir a ver porque te quiero dar un abrazo claro regálame un pedacito para despedirnos por favor gracias obligaba mis ojos a no ver la realidad creando excusas para no escuchar yo me escudaba no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi vieja me ayudó y me lanzó me dijo mi negrita es con buena intención yo soy tu madre yo quiero verte volar alto y no lo harás si te tengo entre mis brazos y yo decía ¿cómo es que se hace esto? dejaré mi casa mi familia mis afectos dejaré mi tierra y mis amigos ¿por qué no todos se vienen conmigo? y yo lloré grité y pataleé pero la vida me lo hizo entender y agarré mi guitarra mi equipaje y dije maduro coño a tu madre y me fui me fui con mi casa pero me fui y aquí estoy con Orlando creyendo en mí acordándome de todo aquello y allá en mi Venezuela yo yo me fui me fui me fui me fui que duro que duro chama que duro muchas bendiciones esas lágrimas para mí son un honor muchas muchas gracias mi admiración completa para ti y te espero en mi concierto por favor claro que sí va a ser un honor un abrazo cuídate bye bye gracias que estés muy bien bye 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 bye